Bienvenidos nuevamente a una edición más de Noticiero LPG. A continuación las noticias más importantes de este lunes. José Martínez y Víctor Mejía son los nombres de los dos acusados de la desaparición de los hermanos Carla y Eduardo Guerrero. Este último es un pandillero y presunto autor intelectual del crimen. Ambos fueron presentados este lunes al mediodía en una conferencia de prensa brindada por el Gabinete de Seguridad. En ella, el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro aseguró que los imputados están siendo investigados por los delitos de desaparición de personas y homicidio. Villatoro aseguró que los jóvenes desaparecidos tenían relación con los delincuentes debido a actividades relacionadas al narcotráfico. Y descartó que sus cuerpos estuvieran entre las fosas recientemente descubiertas en Nuevo Lourdes, Colón. Esta es la primera vez que las autoridades de seguridad hablan públicamente del caso desde la desaparición de los dos jóvenes el 18 de septiembre. Cinco miembros de una familia, entre ellos cuatro menores de edad, fueron víctimas de un incendio dentro de su vivienda en el Cantón Candelaria, en Cuscatlán. Los fallecidos son Sandra Vázquez, de 33 años, y sus cuatro hijos, Cristian Vázquez, de 17 años, Diana Martínez, de 14 años, Sandra Martínez, de 8 años, y el infante Diego Mejía, de 2 años. ¿Autoridades presumen que la casa era ocupada como una cohetería ilegal? No obstante, vecinos y familiares de los fallecidos cuestionan esta versión. Uno de ellos es Félix Mejía, padre del menor de 2 años, que duda si en realidad se trató de un accidente o hubo un crimen, ya que ninguno de los vecinos escuchó la explosión a la que atribuyen el incendio, y el tambo de gas estaba intacto. Además agregó que su familia no manejaba pólvora solo se limitaban a recubrir con papel las mechas de los cohetes. Mejía y demás familiares exigen una investigación a profundidad de los hechos. Tensa fue el adjetivo que usó la representante de Estados Unidos en El Salvador, Jim Mainz, para describir las relaciones actuales del gobierno de Biden con el de su homólogo Nayib Bukele. Esto después de que la bancada de Nuevas Ideas acusara a la embajada de haber financiado a opositores políticos con las recientes protestas y de estar dividiendo internamente a sus diputados. Mainz negó rotundamente estas declaraciones. Incluso el ministro de Trabajo, Rolando Castro, llegó a declarar hace unos días que Mainz debería abandonar el país. Esto como una reacción a su inclusión en la lista Engel de funcionarios corruptos en el triángulo norte-centroamericano. Queremos la mejor relación, pero simplemente no podemos mirar a otro lado cuando hay un declive en la democracia", expresó la encargada de negocios. Las ONGs Acción Ciudadana y Funde, en acompañamiento de representantes del partido Arena y Vamos y organizaciones de la sociedad civil, presentaron en la Asamblea una propuesta de matriz para la elección del próximo fiscal de la República, quien pretenden que sea una persona capacitada, con moral y sin ninguna vinculación política. La presentación de este documento matriz se da días después de que el actual fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, presentara ante la Asamblea su candidatura para ser reelegido en el cargo. Delgado ya ha sido señalado no solo por su vinculación partidaria, sino también por su incumplimiento del requisito de moralidad notoria para ejercer el cargo, ya que acumula una denuncia y proceso abierto por violencia intrafamiliar.